Con honra fúnebres y acompañada de amigos, familiares y colegas, se le dio el último adiós a la agente Carla Ayala este viernes 21 de septiembre. La agente Carla Ayala fue desaparecida y asesinada el 29 de diciembre de 2017 después de la fiesta de fin de año del extinto grupo de reacción GRP. Durante las honra fúnebres que la institución de la Policía Nacional Civil preparó para despedir a Carla Ayala, el director de la institución, Jaguar Cotto, expresó que durante este año se han registrado 290 feminicidios. 290 feminicidios se han cometido solo en el año 2018 en este país. El reto es grande, es para la policía y es para muchos otros y otros. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la medida en que los miembros de la PNC tenemos un compromiso mayor con los derechos de las mujeres, somos más profesionales en el servicio público y disminuimos la posibilidad de que hechos de violencia, como los ya mencionados, sucedan al interior de nuestra institución. Además, el director Cotto reiteró a la familia el compromiso de capturar al responsable del asesinato de la agente. Ni a Mari y Steven, yo les dije ayer y les repito hoy aquí que vamos a hacer lo que sea necesario para llevar a la justicia al asesino de Carla y a los demás implicados en este caso. Les extiendo los brazos, que son los brazos de 28 mil personas, para abrazarles y para decirles que estamos con ustedes. Al entierro también asistieron el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el director de Centros Penales Marco Tulio Lima. Por su parte, el ministro Landaverde expresó que la gente se abrió paso en un entorno dominado por hombres y destacó su responsabilidad y servicio dentro de la institución policial. Porque ellas encarnan lo que Carla Mayarín tuvo que vivir abriéndose paso en una institución de hombres. Una institución que en su origen, desde su origen es una institución muy androcéntrica. que tuvo que luchar contra la desigualdad, contra la falta de oportunidades y contra la violencia que estructuralmente también en la institución policial se ha vivido. Como un homenaje a Carla Ayala, un grupo de sus compañeros soltaron globos blancos y se rindió un minuto de silencio en su honor.